Voy a cantar unos versos, se los dedico a mi Dios Al creador del universo, por el cual existo yo Fue la vida que el me ha dado, nunca nadie me la dio Bendice a Dios alma mía, junto con todo mi ser Puedo ver yo cada día, su grandeza y su poder Manifestarse en mi vida, solo a él yo cantaré Dios del cielo y de la tierra, tu grandeza es sin igual Adornaste con estrellas, todo tu palacio real Tu grandeza se ve en ellas, cuando las miro brillar Los cielos cuentan tu gloria, y las obras de tus manos Al pueblo tu das victoria, y todos nos alegramos El pueblo está en tu memoria, y eso todos celebramos Ten de mi misericordia, porque en ti ha confiado mi alma Y todo el justo se ampara, en la sombra de tus alas No permitas que este mundo, no se atrape entre sus garras Dios del cielo y de la tierra, tu grandeza es sin igual Adornaste con estrellas, todo tu palacio real Tu grandeza se ve en ellas, cuando las miro brillar